Mucha gente confundida que no sabe ni que hacer Piensan que es por el gobierno, piensan que es la sociedad Pero está claro en la Biblia que esto tiene que pasar Mujeres trabajadoras, bastones maquiladoras Esto ya se está cumpliendo y esto es la pura verdad Ya no alcanza ya el salario y es principio de dolor Se oyen los comentarios de gobiernos que no pueden controlar la delincuencia Y esto es la pura verdad Ya no tienen esperanza que es principio de dolor Es momento mis hermanos de seguir sin el vallar Y ese es nuestro deber Si el mundo se termina, confiamos en mi Dios Los gobiernos y la gente jamás tendrán la solución Y la solución solo la tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Llantos, lamentos y gritos se escuchan en el lugar De las madres angustiadas que al cielo imploran piedad Ya son los últimos tiempos y es principio de dolor Las iglesias ya no tienen libertad ahora de culto Ya no quieren que se siga predicando de mi Dios El gobierno está luchando que esto se llegue a acabar A Jesús lo persiguieron hasta que le dieron muerte Ahora esto está pasando con los que hablan la verdad Jesucristo viene pronto por su iglesia de verdad Jesucristo viene pronto por su iglesia de verdad